... Hermanos, hermanas de Salta, el general Sucre ha derrotado al ejército español en Ayacucho. El virrey y sus principales generales y jefes han sido prisioneros, han sido derrotados. Somos libres americanos, somos libres y ¡viva la patria, carajo! ¡Viva la patria! ¿Es usted? Sí, es usted, doña Juana. ¿Y dónde había estado todo este tiempo? Pero qué digo, qué tonta. ¿Cómo dónde había estado? Somos libres, doña Juana. Su espada gloriosa lo ha logrado, doña Juana. Lo glorioso es el pueblo, la lucha. Sí, pero usted va a volver a Chuquisaca cubierta de gloria. Allá seguramente le están preparando un recibimiento apoteósico, doña Juana. ¡Qué suerte que tienen estos chuquisaqueños! ¡Qué suerte! Usted debe estar muy feliz de volver a su pago, ¿no? Sí. Feliz, feliz. Juan Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán, no hay otro capitán, no hay otro capitán, no hay otro capitán. Más valiente que tú, oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz. Doña Juana Azurduy, no hay otro capitán, no hay otro capitán, no hay otro capitán. Doña Juana Azurduy, me enamora la patria en Agrás, desvelada recorro su voz. El español no pasará, no hay otro capitán, no hay otro capitán, no hay otro capitán, no hay otro capitán. Con mujeres tendrá que pelear. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán, no hay otro capitán, no hay otro capitán. No hay otro capitán, no hay otro capitán, no hay otro capitán. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán. Préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín Tierra del sol, en el alto Perú, el eco nombra U, a Tuzca, a Marú Tierra en armas que se hace mujer, amazona de la libertad Quiero formar en tu escuadrón y al clarín tu voz atacar Duena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín ¡Suscríbete al canal!